Y es que Poncho y Wendy se agarraron hablando de lo que pasaba en el confesionario cuando no se veía en las cámaras, ya ves que luego les decían, Poncho al confesionario por favor, Wendy al confesionario, y según esto que la cosa era 24-7 y pues no es cierto porque uno no podía ver lo que pasaba ahí y aparte no podías tener acceso a todas las cámaras cuando tú quisieras. De eso no trajo porque yo nomás les voy a contar. Y entonces pues resulta que dice Poncho que la vez que él les dijo, bueno estuvo ahí comentando que lo del regalo para la final sí estaba puesto para la Barbie, ya ves que le mandaron a hablar Poncho al confesionario, pues que sí lo regañaron y que sí le dijo la jefa, no puedes, o sea bueno la producción les dijo que no pueden estar hablando de eso, que no era contenido, que mejor hablaran de otro tema, o sea así como que porque aparte iban a hacer pensar que sí había trampas, como si nosotros no nos estuviéramos dando cuenta ya, o sea también no crean que ellos nos estaban haciendo pensar eso a nosotros, al contrario, fue al revés cuando ya les empezaron a gritar de que les están haciendo trampa y no al fraude. Cuando empezaron con el grito de no al fraude, entonces dijeron Sergio y Poncho algo está pasando porque cuando salió nominado Paul pensamos que lo iban a salvar Televisa y empezaron a gritar que no al fraude, no al fraude y entonces estos ya como que dijeron algo está pasando allá afuera porque dicen que no al fraude y lo mismo con Jorge y así pues. Pero bueno, el punto fue que sí les llamaban la atención, no les dieron un guión como tal, pero sí les dijeron de estos temas no se puede hablar y cuando empezaban como que estos a empezar a hablar como de cosas prohibidas, cada vez que los metían al confesionario, si era para darles un estate quieto, de eso no puedes hablar y mejor ya cambia de tema. Si no quieres que te bajen tus miles, mijo. Como cuando pasó lo de la Barbie Juárez, que le descubrieron la pluma y el papel, lo único que hicieron fue hablarle en el confesionario y detrás de cámaras arreglaron el asunto, pero uno quería ver que hubiera una sanción, o sea, ese era el motivo de expulsión, pero bueno, hasta aquí llegó esta información, Chimino, córtale ahí.